¡Fantoche! ¡Va a la cuela! ¡Es rellista! ¡Vamos a orar! ¡Yep! 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 ¡Un éxito! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Fantoche! ¡Va la mano atraviesa! ¡Desahuasta! ¡Fantoche! ¡Báilalo, plaxicala! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Venga, saloche! ¡Va la bala de la chorre! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡La gente nueva! ¡Billo Manos! ¡Va a arrepiar! ¡Esta noche el zarco loco! ¡Va al repente! ¡Va a la noche el zarco loco! ¡Va a la noche el zarco loco! ¡Va a la noche el zarco loco! ¡Fantoche! ¡Quiero estar contigo! ¡Fantoche! ¡Señor! Que no quiero, yo quiero estar conmigo, si regresas de reward y de sabor, si regresas a Dios, le voy a poder estar conmigo, si regresas al día vuelvo a mi corazón, si regresas su promedio como mi amor oye niña regresa conmigo que yo quiero que no estara contigo oye niña regresa conmigo que yo quiero que no estara contigo que no estara contigo para estar de Ojo y Ardilla Juanito esta noche el franqui para la pantera para la vida un lugar grandito un lugar grandito ese es el grupo Sangre Sangre nueva gente nueva y plazgala Fantoche Fantoche ajá esta noche el papi para el morro bacanitos por este Fantoche para el picaro y los villanos y los villanos y los villanos que no estara contigo niña y los villanos Esta noche, toda tu banda, Fantochera, para el vago, para el Vago, para el Vago, para el Vigiladio Flaky, el Rayo, para el Toro, el Chicano López, Fantoche. Si regresas, todo suena de las cuores, Se alimentan de caniras, Si regresas, te prometo, darte todo mi amor, y p cover, Fantoche, para el Vago, 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 ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Llega el papá de las pollitas! ¡Esta noche, niño amado! ¡Para seguir! ¡Quiero estar contigo! ¡Perco! ¡Perco loco! ¡Fantoche! ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia! ¡Oye, mi niña! ¡Esta canción! ¡Para las novi! ¡Reinas del éxito! ¡Y villanas! ¡Cumbia! 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 ¡Huevaje! ¡Huevaje! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga esa noche la banda! ¡Reviesate! ¡Se acuerda! ¡El chanquil! ¡Ya se va! ¡Fantoche! ¡Oye, mi niña! ¡Fantoche! 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 ¡Fantoche!